Ya tocaron, ya son las 12, ya nos vamos, regresamos dentro de dos semanas. Así que ya se pueden ir. ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! Comenzaron las vacaciones para alumnos de educación básica del estado. El momento de guardar las libretas y lápices llegó. Ya son último día que vienen los niños, que asisten los niños aquí a la escuela. Ellos ya a partir de las 12 del día, pues ya se van a sus vacaciones de Semana Santa. Por lo que los docentes preparan una serie de tareas. Ahorita las maestras están dejándoles poquita tarea, más que nada para que estos 15 días que van a estar ellos sin asistir, pues traten de repasar, porque ya estamos finalizando el curso, para que puedan, cuando vengan, tengan también algunas bases. Sin embargo, los maestros todavía continúan con sus actividades, ya que tienen su junta del Consejo Técnico. Es cada mes, a fin de mes. Esta es la tercera que vamos a hacer. Estamos haciendo actividades de evaluación de los niños. Sacamos qué niños están con problemas o quiénes están mejor, para que en vacaciones los papás nos puedan apoyar. Con esto, se preparan de cara a la recta final del ciclo 2014-2015. Regresamos el día 13, 13 de abril, prácticamente ya a la recta final, terminando ya lo que vendría siendo el cuarto bimestre. Y ya las maestras ahorita, los padres de familia, con la entrega de boletas, ellos ya saben más o menos cómo están sus niños, dónde están las debilidades. Al igual, los maestros envían un mensaje a sus estudiantes. Pues que disfruten las vacaciones y que lean 20 minutos diario, que practiquen las tablas, las multiplicaciones, porque es muy importante. Y disfruten sanamente. Es así como las clases hacen una pausa para que alumnos disfruten de dos semanas de descanso.